México ocupa el sexto lugar en el mundo con mayor volumen de turistas internacionales y el quinceavo lugar por ingreso de divisas, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo. Al cierre de 2018, 40 millones de viajeros internacionales llegaron a nuestro país. Sin embargo, el gasto promedio de los turistas es de 550 dólares por persona y se ha mantenido con un crecimiento muy lento si se le compara con el aumento de visitantes en los últimos años. Esta cifra coloca a México junto con países como Turquía y China, pero lejos de otros como España, Italia e incluso la India. Los turistas que llegan del extranjero en avión gastan en promedio 920 dólares, esto es tres veces más quien lo hace vía terrestre. En este contexto, el reto de la Secretaría de Turismo de Miguel Ángel Torruco es aumentar el gasto promedio de los visitantes sin que disminuya su número. Para lograrlo, deberá de impulsar nuevos segmentos de viajeros con alto poder adquisitivo y lograr que aumente el número de días que permanecen en el país.